Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores de sábana de seda Y cuando llueve te gusta caminar Vas abrazándome sin prisa aunque te mojes Amor mío, lo nuestro es como es Es toda una aventura, no le hace falta nada Estoy aquí tan enamorado de ti Que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que ve en nuestras caras la humedad Y te haré compañía más allá de la vida Yo te juro que arriba te amaré más Tan enamorados Que así la noche dura un poco más La mañana nos traerá Un canto nuevo De pájaros alegres Amor mío Así es la vida Juntos Dos locos de repente Sonriéndole a la gente Que nos ve pasar Tan enamorados Tan enamorados Que así La noche dura un poco más Viajar a tu lado en el tren Un sueño difícil de creer Poco a poco al arraso Poco a poco al arraso Boca a boca despacio Aliento y suspiro Sibios anochecer Tan enamorados Que así La noche dura un poco más Poco a poco Poco a poco voy mostrándote el lugar Pondremos la persiana hacia el sofá Y un candelabro en vivo aquí Un cesto de flores Y medio desajuar Poco a poco ya desnudo en el salón No han puesto las alfombras Y es mejor Porque el amor calienta el sol El frío del piso Al hielo del polo sur En este castillo azul Se escribirá una historia Basada en nosotros dos En el momento pleno De hacernos sexo A orilla del menzón Ven y te explico lo que son En nuestra habitación Una baloma y un quilguero En vuelo de estación Emigrando al árbol del limón Elevando un grito Hasta amanecer Hasta amanecer Encima de tu piel Poco a poco Hoy el amor no se aguantó No hay prisa No hay prisa pero no puedo esperar De boca a boca Te doy un respiro Tu cuerpo No hay prisa 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 En nuestra habitación En nuestra habitación Una baloma y un quilguero En vuelo de estación Emigrando al árbol del limón Elevando un grito Hasta amanecer Encima de tu piel En el castillo azul Se escribirá una historia Basada en nosotros dos En un cuento de hadas Yo quiero que el mundo sepa De nuestro amor ¡Ey! En el castillo azul Que no existe el tiempo Solo existimos tú y yo En el castillo azul Que yo te quiero querer Que yo te quiero entregar mi calor En el castillo azul Pero que poco a poco El amor no se aguantó En el castillo azul Ven y te explico amor En nuestra habitación En el castillo azul En el castillo azul Oye que haciendo los sexos A orillas del mesón En el castillo azul Cuerpo a cuerpo, palmo a palmo, de corazón a corazón